Bueno, después de realizar todo el perfil del globo, como ya os he comentado, justo debajo de la punta de cadera nos encontramos con la punta de pecho, el costillar, envolviendo las formas con el pelo en forma ovalada. Ahora toma el turno a las patas delanteras, que las vamos a realizar en columna de arriba a abajo con la tijera en transversal, bordeando toda la pata con la curva hacia adentro. Gracias por ver el video.